No piander yo, si hubo un lontano giorno, yo todo le do, percuerzo reno, noche mia fanciola, mas corta. E tu, Señor, sarà domani, posi sola al mondo. No lo deixaré, portarlo via con te, nel día dolce cielo il sonno. No��, no, 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 no. Mira por ver al río, alto y corto. ¡Gracias! ¡Gracias!